Saludamos con muchísimo gusto, con un cartel de lujo. Esta noche tengo el placer de saludar a mi querida compañera Verónica González y amiga también, por supuesto. Hola, Vero, ¿cómo estás? Gracias, mi querido George. Un placer estar con todos ustedes. Una noche más feliz. Ya me enteré, ya me enteré que estás diciendo en las calles que soy promotor. Que soy promotor. No sé de qué, pero ya me enteré. Ya me enteré. De toros. ¿Qué está pasando, Ceci? ¿De toros? De toros. No, no, no. ¿Qué pasó, Ceci, querido? Un placer. Cecilio de los Santos, ¿cómo estás? Vero, un placer. Un placer, mi Ceci. Mi querido Álvaro, un placer. Rodolfo, querido, un placer para todos. De verdad, un lujo estar acá. Un lujo. Álvaro Izquierdo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Jorge, Vero, compañeros? Un placer estar con ustedes, acompañándolos el día de hoy. No pongan nervioso a Ceci temprano, ¿eh? No le digan lo que hizo afuera, porque si no empezamos mal. Se ve muy bien hoy, ¿no, Rodolfo? Rodolfo Landeros, ¿cómo estás? ¿Cómo se ve hoy este crack? No, sensacional, sensacional, Jorge. Por suerte traemos espinilleras, porque le sugiero hacer lo mismo tanto a Vero como al promotor, porque la presencia de estos dos charrúas, ¿eh? Mira, 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 ¿eh? Dan con todo. A ti ya te estaban embarrando. Este ya estaba diciendo el otro día que eras promotor también. Y de la chivas. Sí, ya te meto a mí también. Y de la chivas, hazme el favor. Tenemos encuesta, tenemos encuesta para todos ustedes. Y dice así, de estos cuatro equipos, ¿cuál logrará meterse a la liguilla por el título? Guadalajara, León, Juárez o el equipo de Necaxa. Y vamos a abrir con esta pregunta para los cuatro. Comienzo con las damas, por supuesto. ¿Es Alexis Vega el mejor futbolista mexicano de la Liga de MX? Mexicano, Vero. Te pregunto. Si estamos hablando de los mejores futbolistas mexicanos en la Liga, Alexis Vega es de los mejores. Si yo pudiera decir dentro de los primeros tres, sí, pero no es el mejor mexicano hoy en día. ¿Te parece que hay alguno mejor jugando en la Liga? Le doy su crédito. Es goleador, da asistencias, participa en los goles, pero el mejor, el número uno, para mí no es. Yo sí creo que es el mejor futbolista mexicano de la Liga, Ceci. A mí me gustaría preguntarle a Vero cuáles son los otros dos. Porque digo, si está entre los tres mejores, debe de haber otros dos que están a ese mismo nivel o en ese escalón. Para mí, durante todo el torneo, el tipo demostró condiciones de ser el mejor futbolista de este país. Hablo mexicano, ¿eh? Sí, sí, estamos hablando de futbolistas mexicanos, desde luego. Aquí están los números de Alexis Vega, que contra el Puebla no brilla mucho. Pero bueno, eso no quiere decir absolutamente nada. Tres partidos, un triunfo, un empate, una derrota, dos goles. Álvaro, ¿es Alexis Vega el mejor futbolista mexicano de la Liga MX? Bueno, yo creo que en este torneo es el que ha tenido mejor rendimiento. Ahora, para ser el mejor o para ser el número uno en algo, tiene que demostrarlo también en partidos importantes. Y en estos que viene, tiene una muy buena oportunidad para hacerlo. Y parece ser una buena oportunidad, mi querido Rodo, para demostrar de qué está hecho Alexis Vega, dándole el pase o ayudando a su equipo para darle el pase a las Chivas a la liguilla por el título. ¿Puebla no debe ser un escollo complicado o sí, Rodo, para el equipo de Guadalajara? Para mí sí, para mí es la llave más complicada, Jorge. Son dos equipos que tienen quizá un momentum distinto. Puebla llega mejor, a mi parecer, Chivas, que había tenido un inicio, quizá que no se le habían dado los resultados, pero era sólido en defensa. Y de repente en los últimos encuentros, esta que era una de las mejores defensas del torneo, se me desplomó y depende mucho de Alexis Vega. Yo creo que el trabajo en conjunto del Puebla es superior, pero en cuanto a nóminas se refiere, no sé si me explico, y cuanto a nóminas se refiere, veo una mejor plantel en Chivas, pero lo que representa Alexis Vega para mí, quitando a Carlos Vela, es el mejor mexicano, punto. No solamente de la liga. Yo espero, Ceci, un partido rocoso, un partido con pocas oportunidades de gol, dos equipos que se han defendido bien, salvo lo que ya comenta Rodolfo, Chivas tuvo un bajón al final del torneo, pero en términos generales la defensiva del conjunto de Guadalajara se comporta bien, y la del Puebla también. ¡Gracias!